Toñito, esto es fácil, fácil, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es factorizar, ¿vale? Un octavo es... 1 partido 2 elevado a 3 Y tú sabes que 1 partido 2 elevado a 3 es 2 elevado a menos 3 Lo sabes, ¿no? Tú tienes dos hermanos M, ¿vale? Y le pones un gorrito a cada uno Para que siga siendo igual, los gorritos tienen que ser iguales Pues, si los hermanos M no son iguales Para que estas dos cosas sean iguales, los gorritos tienen que ser iguales ¿Cómo te ha quedado? Brutal, brutal Esto es brutal Y todos son iguales Esto es como los tíos Todos son iguales Da cero El otro Son todos iguales Te ponen esto Y ahora tú tienes que expresar esto en forma de potencia ¿Ha visto qué chulo? Y usó el principio del gorrito Esto tiene que ser igual que esto X más 1 Tiene que ser igual que 2 tercios Me queda que X es 2 tercios menos 1 Que X es menos 1 tercio ¿Cómo te ha quedado? Cada uno tiene su cosita Pero son todos iguales ¿Vale? Y este Tiene su cosita Que es que en vez de ponerte El queso de esto Tiene una mala idea Te ha puesto en vez de 2 Te ha puesto 0,5 Para que tú te des cuenta y digas Ah 0,5 es un medio Y ahora tú le das la vuelta Un medio es 2 elevado a menos 1 Chavalín del babi Y multiplicando Los exponentes te quedan Menos 3X más 2 Y usando el principio del gorrito X más 1 Tiene que ser igual a menos 3X más 2 Y te queda 4X igual a 1 Y X igual a un cuarto ¿Vale? ¿Vale?